Está ocurriendo la comisaría 43, allí Julio Piumato está encadenado, en este momento está pidiendo la libertad de una funcionaria de la justicia. Todo esto empezó, vos sabés qué, con una discusión callejera entre dos mujeres, luego se supo que una de ellas es una funcionaria judicial llamada Vanessa Maida. Aparentemente todo comienza porque ella se ofusca y con razón, porque había un auto obstruyendo el ingreso, la posibilidad de subir una rampa de discapacitados. Como consecuencia de este altercado interviene la policía y se lleva detenida a una de estas dos mujeres que discutía. Una de ellas es Vanessa Maida, Julio Piumato denuncia violación a los derechos humanos y está encadenado en este momento en la comisaría 43. La verdad que la imagen es muy impactante, a mí por lo menos me explica. Es más de lo que hablamos, de cómo alguien está con una rampa de discapacitados que ya está mal, cómo reaccionan, todo es una sumatoria de situaciones que no tendrían que suceder. Igual te digo, me replica la toma de la comisaría, es un extremo, ¿no? Del día, por lo menos dinero, ¿no? Del día, por lo menos dinero, ¿no?